Bueno, es que iniciamos nuevamente otro video aquí en lo que es el de Dondelma Ferrer. Hemos de subir esta cuesta que es bien, bien inclinada la cuesta del Paseo General Escalón. Estamos en el día domingo 3 de noviembre del año 2019. Ahorita son las 9 de la mañana, 9 y media. Estamos en el Dondelma Ferrer. Vamos a subirnos a las pasarelas y mostrarles nuevamente. Desde ahí, bueno, no sé para qué le pusieron un ascensor a estas pasarelas si toda la vida pasaron apagados. Es algo ilógico que no entiendo. Bueno, seguimos y no paramos aquí. Ahí vienen los últimos. Ahí vienen los últimos. ¿Ahí vienen? Sí, que descansen un rato. ¿Y los dos vienen? Sí, tres vienen. Ah, pues se agregó el otro. Ahí está, esperemos. Vamos a subir. ¿Vamos a arreglar a alguien que se le pide? Sí. Vamos aquí, vamos a subir a las pasarelas. ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? No sé que había regresado. No, hombre, vienen ahorita subiendo. Tienen coraje, ¿verdad? Sí. Es el bueno. Pues esto es para nosotros, la pasarela. Bueno, lo que más dice la pasarela es la pasarela peatonal. De aquí, de la Masquerrer. Bueno, un saludo para la amiga Sandra Melara, que es de aquí, de El Escalón. Bueno, aquí andamos, siempre les mostramos aquí todo el escalón. Hoy andamos aquí, ya está. Esta, ya era de esta zona. Vamos a subir aquí, este. Estas son una, para que subir la bicicleta, pero casi no funciona. Se traba mucho la bicicleta acá. Bueno, lo que digo yo, este ascensor, no sé para qué lo pusieron. No sé qué es. Lo pusieron solo para tenerlo apagado. Hay personas solo para la foto, lo hicieron. Vean aquí como se ve el panorama. Este ascensor, pues, es de puro gusto. Ya está, ya lo arruinaron. Fue gasto miles de dólares tirados a la basura. Desde aquí se tiene una excelente vista. Vean aquí el, como se ve de aquí el, este es la Maferrer Norte. Aquí el volcán de San Salvador. Bueno, y lo malo son los cables eléctricos que hay en los postes. Vean, hoy estamos ahorita con un frente frío. Yo pensé que ayer iba a llover, pero no. Fue un frente frío que había entrado al país. Vamos a seguir mostrando lo que es la pasarela. Ya se le ha mostrado muchas veces, va, pero hay personas que es primera vez que ven los videos y, y no, no, desconocen quizás el, como está esta zona de aquí de la Maferrer Norte. Aquí el volcán de San Salvador. Aquí lo están armando el árbol navideño. Como ya se acerca en la época de Navidad, ya ahí, ya están, todos los que están armando aquí ya, igual que el año pasado con la, con la construcción que está ahí. Bueno, espero que los videos sean de su agrado. Y si te gusta el video, no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales. La meta para este año son 10.000 suscriptores. Está algo difícil, pero sé que lo vamos a lograr. Si no, como les vengo diciendo, vamos a descansar, tal vez vamos a descansar un par de meses, antes de seguir otra vez haciendo videos mientras llegamos a la meta. Estos son los apartamentos o edificios de aquí de la Colonia Escalón. Bueno, y el video que le hice en la Colonia Escalón la vez pasada fue aquí en esta zona, porque están estos edificios acá. Ahí fue donde le hice el video. Bueno, y muchos dicen, y es cierto, ya la gente de dinero se ha, se ha movido. Hoy están en diferentes lugares. Hoy están en, hoy se encuentran en la zona de camino al puerto, en Santa Elena. Bueno, para Santa Elena vamos a, vamos, vamos ahorita. Pero no vamos a pasar por la residencial, no te vamos. No te vamos por otro, por otra zona. Este es la de Don Delma Ferrer. Aquí en la Colonia Escalón. Aquí la bandera de El Salvador. Ahí van los compañeros ciclistas. Ya las vamos a alcanzar. De todos modos sabemos la ruta, cuál es. Así se encuentra la pajarera de Don Delma Ferrer. Desde aquí se tiene otra vista. Se aprecia mejor la bandera de El Salvador. Y en alguna parte de la pasarela quiere ya su mantenimiento. Y aquí es la zona de La Pampa. En la... En El Carmen. Bueno, aquí es el abismo. Pongo una quebrada. Siempre con precaución. Aquí es un mal paso, vamos a caer. Bueno, seguimos, no paramos. Espero que se escuche bien, no moleste el viento. Ahora aquí vamos para incorporarnos hacia el túnel de las Naciones Unidas. Aquí en la avenida Jerusalén. Aquí en la avenida Jerusalén. Aquí es la zona de la avenida Jerusalén. Y esta es la escuela militar. Y al fondo los centros comerciales. La cascada. Y... y multi plantas siempre con precaución acá porque voy solo ya los compañeros que me están en el cuerpo en adelante siempre aquí con precaución porque son túneles y es poca la visibilidad que hay y llegamos hacia el hacia la conterra monamericana las hojas maruchanas buenas van las hojas y el rótulo de la marucha la venta Tendrisa precaución Pagan las pilas Que bueno que se pararon acá Y aquí vamos a entrar a Santelena Una gran posibilidad de que vayamos al carnaval de San Miguel Ahí con los ciclistas pedaleando desde aquí Desde San Salvador hasta el carnaval de San Miguel Hasta San Miguel Y este es Santelena Aquí una zona, esta calle a las de todos comerciales Y ahí están las residenciales Y ahí están las de todos Holiday Inn Holiday Inn Seguimos y nos paramos Entrándole Las diferentes calles Tienes otros comerciales Se ve el agente de dinero El cortico real se llama este centro comercial Nunca entrado A saber cuándo se ve la oportunidad De volver a visitarlo Y por aquí está la embajada americana Andamos cerca El cortico real se ve la oportunidad Se ve la visión El cortico real se ve la espalda A ver El cortico real se ve la espalda Y aquí está la espalda ¿Esto es que les guste el video? Si no, no puedo darles me gusta En esta zona, a quien no olvide hacer videos Por la mojada americana ¿Dónde está la embajada de Estados Unidos? Aquí en El Salvador En la corte del Boulevard San Celeno Bueno, de hecho, gracias por ver este video Si te vienes a este canal Este video que hay un tono Y a la tarjeta de lucha Con la información de El Salvador Y por el detenido Este video hecho en el alma ferrera Hoy aquí en San Celeno Todo ahí en la valla publicitar Queda la fecha y la hora Vean la montaña Bueno, hoy sí, gracias por el video Siempre les digo Y será hasta el próximo video Gracias